Buen día, bendiciones para todos y todas, distinguidos estudiantes del tercer ciclo, sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales para octavo grado del día de hoy. Mi anhelo es que todos ustedes se encuentren bien, asimismo su querida familia. Les felicito por continuar reforzando sus conocimientos y conquistando nuevos saberes. Es importante continuar practicando las medidas de bioseguridad en beneficio personal y de quienes nos rodean. Jóvenes, no se les olvide usar mascarilla, el lavado de manos o usar gel. Les saluda la profesora Merly Evelyn Sierra y soy del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y soy licenciada en Ciencias Sociales. El día de hoy veremos como tema la aculturación. En la clase de hoy, tenemos dos expectativas de logro. ¿Cuáles son? Bueno, valoran la cultura como máximo elemento que posee una sociedad organizada. Y actitud crítica frente a los constantes procesos de aculturación que se están desarrollando como parte de las nuevas políticas de globalización. Bien, para poder entender el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, primero tenemos que entender qué es cultura. Y les voy a decir qué cultura es un tema muy amplio. ¿Por qué razón? Porque es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Dentro de la cultura vamos a encontrar elementos. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Valores, normas, creencias, símbolos, idioma y tecnología. La palabra cultura viene del vocablo latino que significa cultus. Tampoco debemos de decir que las personas son incultas. Nadie es inculto porque todos, todos tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias costumbres. Además de ello, vamos a ver que hay diferentes tipos de cultura. Por su uso de escritura, por su desarrollo histórico, por el idioma que hablan, por el estrato social del que se viene. Ahora bien, ¿qué es aculturación? La aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquieren y asimilan los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. Recuerden que cultura es todas las manifestaciones de un pueblo o de un grupo de personas. Entonces, la aculturación va a ser que vamos a asimilar otras costumbres del lugar al que nosotros vayamos. La aculturación pues tiene sus propias características y cuáles van a ser esas características. Bueno, la aculturación es un proceso constante que puede ser de manera pacífica o puede ser de manera violenta. ¿Cuándo, por ejemplo, va a ser de manera pacífica? Por ejemplo, ahora que estamos entrando en el mundo de la globalización, en lo que todos debemos aprender a usar un celular inteligente o a usar una computadora. Entonces, eso lo aprendemos pacíficamente. También puede lograrse a través de un proceso violento. ¿Y cuál dirían ustedes? Bueno, les voy a poner como la conquista que se vio en América. También es un proceso en el cual se va a cambiar una cultura propia por otra. El cambiar una cultura por otra va a afectar a los individuos, en especial en su identidad, en sus costumbres y en sus valores sociales. También una persona que atraviesa todo eso está expuesta a aprender características que son distintas a las suyas. Es decir, costumbres que no son suyas. ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, tenemos la colonización que, como ya les expliqué, el descubrimiento de América. ¿Qué fue lo que hicieron los españoles cuando vinieron a estos países? Bueno, lo primero que hicieron fue cambiarnos nuestra religión, porque los indígenas tenían su propia religión. Sin embargo, los españoles traían la católica. De hecho, todos los países que han sido colonizados por España tienen la religión católica. La migración. Cuando nos vamos a otro país, aprendemos costumbres que no son nuestras. Y la globalización, como ya les había explicado, pues es todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que va saliendo, todo lo que son las nuevas tecnologías. Tenemos otro tipo de ejemplo y es el consumo de productos importados. ¿Quién no se ha tomado una Coca-Cola, por ejemplo? O utilizamos productos de consumo para comer que no son hechos en el país, sino que vienen de otras regiones. En cuanto a la religión, ustedes saben que la mayoría de nosotros somos católicos. Pero una vez que quizá nos vamos a otro lugar a residir a otro país, entonces adoptamos religión que no son nuestras. En cuanto a la vestimenta, igual. Y el idioma, si nos vamos para un país donde se habla otro idioma, el inglés o el francés, tenemos que aprenderlo, porque de otra forma no vamos a poder subsistir. ¿Cuáles son los tipos de aculturación? En este momento vamos a tener cuatro tipos, pero van a ser más que todo para las personas que se van a otros lugares. Asimilación es aquello que se da en forma tradicional, donde los migrantes adoptan la nueva cultura. La separación es donde los migrantes no se adaptan a las nuevas costumbres. La integración es que adoptan la nueva cultura, pero siguen manteniendo la de su lugar de origen. O sea, no se olvidan de ello. Y la marginalización es que rechazan tanto la del nuevo país como la de su lugar de origen. Bueno, vamos a concluir diciendo que la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Recordaremos que los elementos de la cultura son las creencias, los valores, las normas, los símbolos, el lenguaje, y ahora vamos a incluir lo que es la tecnología. Ahora, sigamos concluyendo que aculturación es el resultado de un proceso en el cual un pueblo o grupo de personas adquiere una nueva cultura. ¿Y cuáles van a ser sus características? Algunas de ellas, que la aculturación puede ser pacífica, que la aculturación puede ser violenta, y también que la aculturación está dentro de lo que ahora llamamos la globalización. Jóvenes, hemos llegado a la tarea. Y esta vez quiero que ustedes escriban en su cuaderno algunas manifestaciones culturales de los hondureños. Y en la número dos, ¿crees tú que haya aculturación en el pueblo de Honduras? Si es afirmativo, escribe por lo menos cinco ejemplos. Bien, jóvenes, por el día de hoy hemos llegado al final de la clase. Sigámonos educándonos en forma integral hasta alcanzar la sabiduría. Por favor, no se les olvide utilizar mascarilla, lavarse las manos o usar hielo. Quiero dejarles un pequeño mensaje. Por la ignorancia se desciende la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. Muchas bendiciones y feliz día. Gracias.